la insoportable levedad de petro opinión de mauricio vargas para el tiempo los bloqueos en 2021 causaron escasez y mucha más inflación que cualquier decisión empresarial era un debate interesante el 15 de enero en un documento de comentarios sobre la economía el ministerio de hacienda lanzó una tesis audaz que la inflación que siguió a la pandemia se dio a que las empresas privadas aumentaron sus precios aprovechando un mayor poder de mercado originado en la presencia de disrupciones de oferta exageradas por una creciente demanda como quien dice las firmas aprovecharon que había hogares con liquidez gastaron menos durante el confinamiento y muchos recibieron ayudas del gobierno al tiempo que escaseaban productos tras meses de obstrucciones y enredos en el comercio mundial en especial por falta de transporte hasta ahí era un tema de debate técnico sobre una coyuntura muy específica pero el presidente gustavo petro metió la cuchara y trató de convertir el planteamiento del min hacienda en un artilugio populista como en todo el mundo trino en su cuenta x la inflación actual mundial y nacional no tiene como fuente el costo salarial sino el ánimo de incremento de utilidades en su manía de caricaturizarlo todo petro pintó a los empresarios como personajes malvados a quienes sólo los guía el afán de enriquecerse y por eso hacen subir los precios un comentario puntual del min hacienda sobre una coyuntura particular el presidente quiso transformarlo en una ley universal de la economía capitalista la ignorancia es atrevida como él nunca ha trabajado en el sector real sólo la burocracia desconoce lo que todo empresario grande o pequeño sabe por experiencia que si le sube el precio a su producto se arriesga a venderlo menos pues el consumidor buscará otra marca más barata o si puede evitar a consumirlo la inflación señor presidente tiene al menos tres grandes causas la primera es la escasez si un producto difícil de encontrar su precio sube y tras la pandemia hubo escasez la segunda es que haya mucho dinero circulando si la gente tiene plata para comprar los precios tenderán al alza y algo de eso había tras el confinamiento por eso los bancos centrales suben las tasas de interés cuando hay inflación tratan de limitar el dinero que circula al elevar el costo de endeudarse y buscan estimular el ahorro pues empresas y personas son atraídas a comprar bonos o a guardar en su cuenta de ahorros para aprovechar las tasas altas la tercera algunos economistas la definen como las anticipaciones cuando todo tiende al alza las empresas se inclinan a subir sus precios para cubrirse ante el aumento de sus costos eso incluye los salarios muchos economistas critican alzas excesivas del salario mínimo porque incitan a las empresas anticipar subidas de precios pero repito cuando hay un razonable nivel de competencia si una empresa sube sus precios se arriesga a perder cuota de mercado el consejo gremial vocero de la empresa privada hizo un cuestionamiento técnico de fondo al comentario de min hacienda en el que reparó en las múltiples causas internas externas de la inflación como los problemas de abastecimiento que siguieron a la pandemia mientras el comercio mundial volvía a la normalidad reparó el consejo gremial en un punto indiscutible los violentos bloqueos en carreteras y ciudades en el primer semestre de 2021 generaron mucha escasez y en consecuencia dispararon la inflación es bueno recordar que el petrismo hoy en el poder incitó y apoyó esos bloqueos y con ello golpeó el bolsillo de la gente más que cualquier otro empresario lástima que la ligereza de petro le bajó nivel al debate en su diccionario la real academia tiene la palabra en realidad como inconstancia de ánimo y ligereza en las cosas es lo que hace petro con el tema de la inflación y con muchos otros para frasearlo al genial escritor checo mula cundera estamos ante la insoportable levedad del presidente y